Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les voy a ayudar a poder sacar el tablero de Aslapiscu de una forma fácil y barata Y bueno, ahorita no está ninguna misión por convocar, de que nos dé gemas por convocar al Aslapiscu Pero supongo que van a salir, casi siempre salen Entonces, también les va a servir para eso, para sacar unas 100 gemitas por ahí Así que, vale Y bueno, y no les vamonos al deck Este deck es prácticamente el mismo deck que Kapak Apu Nada más que varios en el mismo video de Kapak Apu me pusieron de que Oye, ya no sirve este para Aslapiscu por alguna razón Seguramente la AI ya la arreglaron Pero no, durante el directo ya estuvimos viendo que la razón por la que no voltea a nuestro Aslapiscu Es precisamente por el efecto de Aslapiscu Que es que le hace 800 de daño a nuestro oponente por cada monstruo destruido Una vez que esta carta es destruida Entonces, supongo que el oponente piensa que al voltearlo se va a destruir Y que con eso le vas a hacer esos 2400 de daño Entonces, prefiere no hacerlo Así que, aquí tenemos varias opciones La primera es, cambiar a las jazmín No usar el motor de robo de las jazmín y el motor de robo del jardín Sino poner los mausoleos del emperador en lugar de estas Y así ya tienes tu campo Más una forma de invocar al Aslapiscu Y en lugar de las jazmines puedes poner las cápsulas de tiempo que nos da Yugimoto O creo que también ya están en tickets Las cápsulas de tiempo están perfectas Así sacas rápidamente al Piscu Y listo Invocas rápidamente al monstruo Pero bueno, siento que es un poco arriesgado no tener ningún monstruo Así que, pues yo recomendaría más poner otros monstruos Que tengan suficientes defensas para poder sobrevivir Pero que tampoco tengan tanta defensa Porque le vas a bajar muchísimo Entonces, con que tengan 1200, 1200, ya está Dependiendo a qué personaje te estés enfrentando Pero, aquí lo que vamos a hacer es usar esta carta Regalo Heroico La cual lo que hace es que si tu adversario tiene menos de 2000 puntos de vida Le vamos a recuperar sus puntos de vida hasta 8000 Y además vamos a robar dos cartas Por lo tanto, es un acelerador Y también cumple la misión de que no esté tan bajo los puntos de vida del adversario Y que ya con eso, use el efecto de la Bruja Fantastruco Para voltearnos a nuestro monstruo Y listo Con eso se arregla el deck Ahora, también me estuvieron diciendo de otra alternativa Que es usar una carta SR de caja pequeña Que también siento que es muy buena Es usar a Tsukuyomi La cual permite precisamente voltear una carta Entonces, esto es muy muy bueno Si la tienes, es mucho mejor que la Bruja Fantastruco Más la caja mística Más la carta que aumenta puntos de vida E incluso puedes cambiar esta carta Por la máscara que se regresa al deck Pero bueno, ya serían tres cartas menos Y por una sola carta Así que es mucho mejor esta carta Si la tienes, perfecto Y también la recomiendo Porque es el perfecto sustituto para la Bruja Fantastruco Pero bueno, como es SR de caja Por eso no podría decir que es free to play Y bueno, ahora sí, regresamos a la explicación del deck Ya saben que el truco es usar la caja mística Para darle posición de la Bruja Fantastruco Y que así no esté volteando a nuestro monstruo Solamente lo hará si tiene un muy buen motivo Que es destruir la espada de asentamiento profundo Esta cuando es destruida Se regresa a nuestro deck Haciendo que no se nos termine el deck También tenemos la Lagria Magra Zil Para poderle dar a nuestro oponente Una carta que va a ser el trono localizado Y que así a él no se le acaban sus cartas Y pueden sustituir esta por intercambio de regalos Pero ya saben, esta es mucho mejor Para cuando usas la Bruja Jazmín Porque te permite robar también en el trono al oponente Y bueno, a la Bruja Jazmín más el jardinero Y listo Todas las demás cartas son cartas de robo Pero bueno, al final del video les voy a estar mostrando Otro deck, igual un poco más caro Pero que hace muchas invocaciones Así que prácticamente les dejé tres opciones Una es la que les estoy mostrando Otra es con Tsukumoji Y la tercera, la última que les mostraré Pero bueno, vámonos directamente al duelo Voy a usar a Atea como siempre Porque es de las más fáciles Vamos a ver cómo nos va Vamos primero Ok, perfecto Sacamos muy buena mano Jardín Más cartas de robo Se pone que no Yo tengo para regresar al jardín Robamos carta Usamos buena admin Y regresamos al jardín Que no nos sirve de nada Ponemos dos cartas boca abajo Bien, legado Garra de codicia Uy, poder usar la buena admin Pues sí Puedo usar la buena admin Para regresar la espada La espada también puede ser hasta abajo No hay ningún problema Vamos a robar otra carta Muy bien, regalo heroico Colocamos otras dos cartas Ah, por cierto Algo que se me olvidó mencionar Regalo heroico te obliga a robar dos cartas Por lo tanto es muy recomendable Tener la buena admin Para poder regresar cartas Que no te interesan Y así asegurar que tengas Dos cartas Antes de que te salga El regalo heroico Nada más un pequeño detalle Vamos a ver que nos sale Probamos Uy, la grima gracil Vale Me estaba acabando las cartas También eso Y necesito la Otra Aro, bruja, jazmín Vale, aquí me voy a arriesgar Voy a robar Creo que ya son tres No, creo que son dos Si son tres Vale Lo bueno es que vamos a regresar Una carta Vamos a regresar el campo No nos sirve de nada Ponemos esta Voy a robar otra carta Pero prefiero dejarlo así Para poder activarle el regalo Una vez que nos ataque Se ataca Boom Se hace mucho daño Tiene menos de dos mil Ahora sí Regalo heroico Tiene ocho mil Y nos queda Una carta exactamente Probamos carta Voy a convocar de una vez Al pizcu Y voy a descartar La espada Uy Ok, tengo ocho Puedo colocar una carta más Que va a ser esta De una vez para darle La otra carta Y listo Ahora sí, termino Descarto esta Se regresa Y ya Tiramos Lágrima Grasil Le damos esta Boom No robamos Nada Y ahora sí Ponemos esta carta Ponemos la caja Mística Destrozamos A cualquiera Le damos Posición de este Y ponemos Nuestra espada Y listo Voy a ponerle que no Porque si no Va a estar molestando Siempre con la jarra Activa el efecto Nos voltea Y se regresa La carta Y ahora sí Empieza el combo Infinito Pero bueno Esto es lo que ya saben Esto es lo de siempre Simplemente voltean Equipan Y terminan turno Así que voy a acelerar De una vez El video Para que nos estén A chutar las 100 invocaciones Bueno, todas las invocaciones Todos los turnos Recuerden que ya está El turno 50 Y listo Empate Nos vemos al final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!